Todo listo. Los colegios electorales, las urnas y 22 millones de papeletas. A las 9 de la mañana comenzará la jornada. Más de 1.700.000 votantes tienen en su mano la posibilidad de elegir a los 75 parlamentarios de la décima legislatura. Son 670 electores menos que hace cuatro años, aunque en esta ocasión lo que se amplía es la oferta. 45 candidaturas frente a las 33 de 2009. Por alguna de ellas han optado ya 45.000 electores, los que han emitido su voto por correo. Las autonómicas de 2012 presentan también una novedad. Son las primeras elecciones autonómicas sin la presencia de ETA. Las primeras elecciones autonómicas en libertad, en paz. Esto no implica reducir la seguridad. 5.000 escenas van a ocuparse de que la jornada transcurra con normalidad. El gobierno vasco ha movilizado a 3.500 personas más en el operativo de recogida de datos. La viceconsejera de Justicia e Interior dará a conocer a las 9 de la noche los primeros resultados oficiales. La jornada electoral tiene un presupuesto de 5,3 millones de euros.